Y en general, en línea En general es bien No se puede hacer otro balance Porque, a ver Uno tiene salud Estamos sanos No nos tocó Atravesar ninguna situación Ni personal, ni cercana Que uno tenga que lamentar Así que cuando uno Pone eso en la balanza Pesa más Todas esas buenas noticias, digamos Que por ahí lo negativo Que pudo traer el año Que nos afectó a todos, digamos Pero bien, Merciso Muy bien La verdad que, como vos decías En el charlamos, creo que fue ahí La vez pasada Con los chicos acá de la radio Uno hace un balance bastante positivo Al menos para nosotros Acá podemos trabajar de lo que nos gusta En un buen ámbito En un buen ámbito de trabajo Tenemos un lindo equipo Y bueno Nos pagan por lo que hacemos Claro, si uno por ahí hace un análisis Desde lo personal Uno tiene un trabajo Tiene un techo Casa Alimentos Y la familia sana Toda la vida En eso Pero Si uno hace desde lo colectivo Hay gente Que se vio afectada Digamos Sus actividades económicas O su salud Hubo otras cuestiones ¿No es cierto? Por esta pandemia Así que Por ahí también Tenemos que Que pensar en eso En la gente Que no la pasó bien Y Y sacar lo positivo De esta situación Que yo digo que Ya va a pasar Con la noticia De que la vacuna Ya llegó Sí Es un Es un Un gran alivio Un gran alivio ¿No es cierto? Sobre todo para la gente Que está en primera línea La gente de salud Que son los que Desde el mes de marzo Están Combatiendo Combatiendo ¿No es cierto? A este virus Que atravesó Al mundo Claudio ¿Alguna de tus secretarías Es la secretaría Que más actividades tiene? Talleres Capacitaciones Terminando hoy Estamos Ya la semana pasada Se terminaron Digamos Todo lo que son Los talleres Y las actividades Tenemos un receso ¿No es cierto? Merecido también Por parte De las chicas Y los chicos Que integran Las distintas Actividades Y propuestas De la secretaría Y vamos a estar retomando El día 8 de febrero El día lunes 8 de febrero Vamos a estar retomando Todos los talleres Las actividades A lo mejor habrá Que hacer Algún reajuste Algunas Articular Algún tipo de Actividades ¿No es cierto? Entonces El 8 de febrero Es la idea Dios mediante De poder Empezar De nuevo Digamos A brindar Estos espacios Las chicas Que tenían Las clases De apoyo Tanto de nivel Primario Y secundario Estuvieron trabajando Durante O sea Antes de la pandemia Antes del 20 de marzo Y después Y después Con la apoyatura De modo remoto O virtual Como llamamos ¿No es cierto? A través De los grupos De whatsapp Asesorando Ayudando Coordinando Muchas veces También con las instituciones Educativas Tratando Tratando De apoyar El trabajo De los profesores Y de los maestros Porque de eso se trata Entre todos Tratar De aportar Para que el chico Pueda completar Su trayectoria Educativa Y luego En el mes de octubre Pudimos habilitar Algunos talleres Y actividades Que justamente Presentamos A la junta Local de emergencia Con el protocolo Algunos talleres Se trasladaron Al playón Por una cuestión De espacio ¿No es cierto? Mucho más amplio Y algunas actividades Quedaron en la casa De la cultura Así que La idea Es poder Trabajar De la misma manera El año que viene Y con algunas otras Propuestas ¿No es cierto? Para los chicos Por ahí Para el grupo De adultos Adultos mayores También que tiene El área de deporte Así que Para nosotros Es un año Positivo Donde estuvimos Acompañando a la población A los niños Sobre todo Que son los que sufrieron De un día para el otro Dejaron de asistir A las escuelas Así que Fue poner a disposición De ellos Todos los profesores Los maestros Para poder acompañar Esas trayectorias Educativas Sin número de dudas Todo esto De replantearse Lo hablamos De sin poder Desplantearnos De tu función Como docente De no contar Con la posibilidad De estar De manera presencial A veces Con todo lo que implica La virtualidad Pero también Yo pienso esto Claudia Cada vez que uno Habla de clases De apoyo En los talleres De poder igualar Oportunidades Cuando un chico No puede pagarse Cuando la familia No le puede pagar Un maestro particular Para cualquier asignatura Que le cueste un montón Y que el municipio Le pueda brindar Esta herramienta Es realmente Muy Gratificante Obviamente Porque hay Un compromiso No es cierto Del ejecutivo Municipal De llevar adelante Este tipo De políticas Que le permitan A los chicos No es cierto Tener igual Oportunidades Es más También tener Por ejemplo Yo pensaba recién Cuando vos comentabas Inglés para niños Que los chicos Que quieren tener Inglés También pagar Obviamente En la academia Y bueno Acá tenemos Inglés para niños Inglés para adolescentes Cierto Con apoyatura Libre y secundario Talleres de arte Distintas actividades Iniciación infantil De deporte Entonces Es una manera De poder Igualar Oportunidades Para todos los niños Y las niñas De creencia Obviamente ¿No fue un nombre estimado De cuánto hay? No tenés Claro Arriba de 100 personas Arriba de 100 personas Desde cultura Y luego tenés De las distintas áreas De deporte Así que yo Calculo que deben ser 200 y un poquito más De personas Que pasan Por los distintos talleres Y actividades De todas las áreas Qué importante Claudia Porque está dentro De tu cartera Más allá Que después de deporte Siempre por ahí Uno charla con Con Guillermo Puerta Porque es el profe De educación física ¿No? Pero cuando uno Pasa la noche La tardecita Hay actividades En este playón Y ahora que se va A terminar O al menos Se va a continuar Con el cerramiento No sé si van a terminar O no Pero hace rato Charlaba con el secretario De gobierno Como todos los días Por teléfono Y me pasaban los datos De que bueno Ya empezaron a trabajar Para hacer el cerramiento De las paredes De los cuatro laterales Buen dato también Con fondos de obras menores Que por fin El gobierno provincial Se pone Al día Venía atrasado Dos años Ahora se pone Claro Con el envío De fondo No Obviamente que es un espacio Muy importante Del cual también Tenemos que aprender El cuidado De los espacios Cuidar lo público Porque por ahí Uno ve Observa ¿No es cierto? Que cuando se trata De lo público Por ahí hay como Si fuese un desprecio Por lo público No, lo público Es nuestro también Es de todos los florentinos Entonces Hay que tener Ese cuidado En los distintos ámbitos Ser plaza Veredas Calles Como en este caso El playón ¿Qué buena iniciativa La Feria Emprendedores? Mira Estamos muy contentos Nárcia Estamos muy contentos Sobre todo por ellos Por los emprendedores Y los artesanos Porque en realidad Esa feria navideña Estuvo pensada Con una proyección En el tiempo Y con una durabilidad Digamos No queremos que sea Exclusivamente La feria navideña Sino que ya sea Una feria De artesanos Y emprendedores Que cada 15 días Pueda instalarse En el pasado El bicentenario Que es el de la Como así Se lo denomina Comúnmente Ese día Que la realizamos Fue el 20 de diciembre Perdón Domingo 20 de diciembre Con una concurrencia De más de 20 Artesanos Y emprendedores De la ciudad Más de 20 En un principio Había anotado 16 Y entre sábado Y domingo Se anotaron 20 Gente que por ahí No se enteró Y que se va a sumar Entonces Estamos muy contentos La municipalidad Lo que hace Es brindarle La logística ¿No es cierto? El lugar Brindarle la carpa De la municipalidad Justamente Para protección De algunos productos ¿No es cierto? Que no les dé Ni el sol Ni el rocío Ni el viento Porque hay que tener Cuidado Porque son cosas Delicadas Le brindamos Las mesas Las sillas Lo que es mantelería Para vestir las mesas Para darle también Una estética Al lugar Y ahora Lo que vamos A incorporar De una charla Que el intendente Sugirió Es poder Entregar En el puesto Sanitario norte Que tiene nuestra Ciudad Entregar Una folletería Para que Aquel turista Que está pasando O no turista Pueda saber Con anticipación De que el día En este caso 3 de enero A partir de las 19.30 horas Va a haber Una feria De artesanos Y emprendedores De Florencia Para bajarse Comprar algo Consultar precios Porque el turista Por lo general Se quiere llevar Un recuerdo De Florencia O del lugar Que visite O que pase Así que hay Cosas muy interesantes Que hace la gente De Florencia Y eso nosotros Tenemos que valorar Muchísimo Muchísimo Cuántas veces Lo hemos charlado Acá en el programa Y uno siempre Insiste en esto Artesanías en cuero Desde un simple cactus A una billutería O lo que sea Comidas Es realmente Para destacar 19.30 19.30 va a ser El próximo domingo Y hasta las 23 horas Es lo que tenemos Pensado Hacerlo en ese horario Por una cuestión De que ya No haga tanto calor No es cierto Aparte Lo que hay que destacar Es el gran acompañamiento Que tuvo De la comunidad De Florencia Que eso es muy importante Porque hay que acompañarlos Estar con ellos Disfrutar O colaborar Con la compra Porque por ahí A lo mejor Es una compra Quizás para algún Insignificante Pero para ellos Tiene otro significado Y aparte Que realiza un aporte A la economía familiar De cada uno De ellos ¿Cierto? Así que Ese día Conversábamos Con los distintos Artesanos Y emprendedores Y hasta ellos Propusieron Poder hacer Los que se vengan A la gastronomía Poder hacer Alguna comida Ahí En ese momento ¿No es cierto? Que también Obviamente Teniendo las normas De limpieza De higiene De seguridad Pertinentes Pero tratar De ir ampliando Ese panorama No quedarnos con eso Si no que tenemos Que ir Por más Así que Esa es la idea ¿No es cierto? También De poder Luego conformar Una comisión De artesanos Y emprendedores Ya estamos haciendo Algunas gestiones Para que ellos puedan Ofrecer sus productos En una plataforma Que tiene la provincia Ahora La que está encargada De esa área Está de vacaciones Así que El regreso Se va a poner En contacto Con nosotros ¿No es cierto? Para que ellos También puedan Tener otra posibilidad Más Ampliar Su panorama De venta ¿Cierto? Pero hoy Claudia Las redes sociales Qué importantes Son Obviamente Yo diría Nos pasa acá A la radio Y mucha gente Que no escucha la radio Pero lee la página Y se termina O que no le gusta El programa Porque no puede Porque se le explica Por una cuestión De horario Muchas veces Pero las redes sociales Cumplan un papel Sí, un papel Muy importante Y hay que aprovechar Esa tecnología Ese uso de las TIC Hay que aprovecharlo ¿No es cierto? Así que también Hay otro Otro proyecto De poder Asociarnos A mujeres emprendedoras Que es una comisión Que es una comisión Nacional Y provincial Tuvimos gestiones El año pasado Las vamos a retomar Ahora Que también Las capacitan Le brindan Información O la manera En cómo Digamos Como el marketing De los productos De cómo ofrecerlo Relacionarse Con otros emprendedores Así que Hay muy buenas Perspectivas Muy buena predisposición Desde el área De cultura De turismo Porque estamos Trabajando juntos Así que Esa es la idea Poder apoyarnos No dejar solos A nuestros artesanos Emprendedores Y que se puedan ir sumando más Cada vez más Así que También esa jornada Fue una jornada De mucha alegría Porque la gente Por ahí Hacía mucho tiempo Que no salía A un paseo ¿No es cierto? Obviamente Que manteniendo El distanciamiento El uso del barbijo La desinfección De las manos Pero la gente Estaba con mucha alegría Que hacía mucho No tenían una salida De ese hipo Al menos Para esta semana Se complicaba mucho Por el espacio Pero el uso del barbijo El uso del barbijo Toda la gente Que nos visitó Estuvo con el uso del barbijo Teníamos a disposición El alcohol ¿No es cierto? Para la desinfección De manos Julio que estuvo Poniendo muy buena música Entonces Hablábamos con un grupo De mujeres Que uno extrañaba Digamos como Esa movida cultural ¿No es cierto? Así que Muy contento Narciso Muy positivo Balance positivo Se viene el 11 de enero ¿Se puede adelantar algo? ¿Lo están viendo? ¿Cómo va a ser los festivos? Mira, ya tenemos Planificadas ciertas actividades Justamente anoche Tuvimos una reunión de trabajo Con el intendente No lo podemos hacer De manera presencial En la plaza Como en un principio Lo queríamos plantear ¿No es cierto? Porque esto no se terminó Lo de la pandemia No es un caso terminado No es un asunto terminado Tenemos que seguir cuidándonos Hasta que no estemos Todos vacunados Así que La idea es poder Realizar una transmisión En vivo Hacerlo de manera virtual Con la participación De artistas Locales Y algún grupo Invitado de la zona Que se ofreció A venir a participar A sumarse De este evento ¿Transmisión en vivo? ¿Sería a través De Horizonte? Estamos también Hablando con la gente De Horizonte Pero primero queremos Hacer la consulta técnica Estamos trabajando Con Karen Kunze Que es parte Del equipo de comunicación De la municipalidad Para ver todo Lo que se necesite Y también Con Horizonte También hubo Un compromiso Del ministro Que hoy También lo estuvimos Charlando De poder transmitir Por el canal De la provincia Así que estamos viendo A ver cómo Se puede hacer eso Por lo pronto Estamos abocados A la parte Artística Que justamente Lo están realizando Desde las actividades De deporte Y de cultura Vanina Es profesora de folclore Profesora de zumba Hace un tiempito Que se recibió Así que ella Con sus alumnas Están preparando Un número artístico La gente de deporte También Por otro lado Convocamos A las comparsas Locales Las tres comparsas De Florencia En un momento Fue Ipanema Samba Show Y Yacy Vera Bueno Así que nos reunimos La semana pasada En la plaza Para tratar De armar Un número artístico Como distintos cuadros ¿No es cierto? Y que representen Todas las actividades Y manifestaciones Culturales Que se dan en Florencia También se sumó Calle Carapé Con el profesor Marco Romero Así que están haciendo Las cosas muy lindas Muy interesantes Con muchas ganas ¿No es cierto? Marco que ahora Hoy graba Hoy graba Y el miércoles Estaría el material De los lugares históricos De Florencia De Florencia Sí, están haciendo Un trabajo muy muy interesante Hoy graban en la plaza La tardecita Así que La idea es poder ir sumando A todas las actividades Que nadie queda afuera También los chicos De deporte Con sus alumnos Los chicos Los no tan chicos Los adultos mayores Entonces Que se pueda hacer Sensible Todas las actividades Que tiene Florencia Porque por ahí En el trajín diario Por ahí Perdemos noción De todo lo que Florencia tiene Así que Esa es una actividad Luego Se estará presentando También El material De Don Aguirre No me puedo acordar El nombre Juan creo que es Creo que es Juan Que voz atón que tiene Por Dios Acá lo escuchamos La vez pasada Como es Que Quique Perdón Que Quique Suifle Le está haciendo Todo lo que es La producción No es cierto La grabación De ese material Así que Con un auspicio De la municipalidad Con un apoyo Se puede lograr esto Así que Están trabajando En ese En ese material Para hacer también La presentación Y también un reconocimiento A este hombre Que siempre O sea Ahora quedamos separados Por una cuestión Institucional ¿No es cierto? Campo Ardo Y Florencia Pero que siempre Estuvo presente Digamos En todos los eventos Y las propuestas Ah bueno Porque yo estoy Confundido Porque hay otro Aguirre también Que le hicieron Otro señor No es Juan Palacio Ah Palacio No es Juan Palacio Por eso No estoy acordando El nombre No sé si es Juan Bueno Ya voy a averiguar bien Pero bueno Eso también va a ser La otra La otra parte ¿No es cierto? Donde se va a presentar Ese material discográfico Donde va a estar registrado En Sadaí Y todo eso Que también se está haciendo En un estudio de Florencia Que es el de Quique Suifle Eso también es importante Saber De que tenemos gente Con un nivel Para poder grabar Este material Y por otro lado La actuación De los grupos musicales De Florencia Ya tenemos La confirmación De algunos A confirmar Otros O sea Eso sería Lo que sería La transmisión En vivo En el playón municipal Porque también En un primer momento Habíamos pensado En la plaza Pero el playón Es un lugar Más reservado Donde uno va a poder Solamente controlar La gente que viene Que actúa La vez pasada Se había planteado En otro medio de comunicación Hacer un evento Sencillo El 11 de enero Y que después La fiesta de enero Pueda hacerse en marzo O abril Claro, sí Que fue cuando En realidad Nos visitó el ministro Que trajo el protocolo El tema Que es lo que yo le planteaba En ese momento Las fiestas de Florencia Vos sabés Lo que son las fiestas Son arriba de 2.500 O 3.000 personas Porque ese es el nivel De participación Que tenemos Y ellos nos hablaban De 400 personas Sentadas ¿Cómo hacés para controlar? Entonces vos ¿Cómo hacés para controlar O quién tiene derecho A venir Y quién no? Entonces preferimos A ver Seguir cuidándonos Preservar todo lo que sea sanitario Y armar Este evento En el playón municipal Donde van a estar participando Obviamente Las autoridades Con todo el distanciamiento Y los grupos Los chicos De las distintas academias Y todo eso Una vez que actúan Se van retirando Del lugar Entonces ir controlando También la menor Circulación De gente Y con todas las medidas ¿No es cierto? Pero que tampoco Se puede dejar pasar Un cumpleaños De la ciudad Hay otra particularidad Que pasó años atrás Hubo tormentas De por medio Cuando Florencia cumplió Los 135 años Después Se fue Mañana Pasado Y nunca se No se pudo hacer Porque después Ya no tenía sentido Hubo una tormenta Donde la gente Perdió Sus viviendas Sus techos Un montón de cosas Entonces No ameritaba Se va a concentrar Todo en el playón En el playón deportivo El 10 de enero El 10 de enero Domingo 10 de enero Para esperar Al 11 de enero El cumpleaños De Florencia Directo protocolar Lizamiento De pabellones Bueno Eso va No Lizamiento de pabellón No Porque las instituciones Están de vacaciones Entonces La idea Es los días previos Al 11 de enero Por ejemplo Inaugurar Un mural Que ya tenemos Conversaciones Con Pablo Ari Que es el cuadro Que donó Muy gentilmente Luis Aresti Este artista plástico De Villacampo Con el cual Hablé Y me autorizó Para poder Plasmar Esa obra artística Ese cuadro Que se encuentra En la sala De conferencias De la municipalidad De reuniones Perdón De la municipalidad Plasmar En un mural En la plaza Donde está Descripta La historia De Florencia Entonces Eso sería Lo protocolar El año pasado Habíamos hecho Un homenaje A los inmigrantes A los pueblos originarios Que fue En el cementerio local Donde Estuvo muy buena Esa jornada ¿No es cierto? Donde Los distintos Familiares Digamos De primeros inmigrantes Pudieron ir contando Anécdotas Entonces Este año La idea Es poder armar Ese mural Plasmarlo Y que nos quede Como símbolo A todos los florentinos ¿No es cierto? Porque ahí está Muy bien narrada La historia De Florencia Y obviamente Agradecerle a don Luis Aresti Su generosidad ¿No es cierto? De permitirnos Que eso se plasme Así que hay conversaciones Con Pablo Barri Que ya Nos hizo algunas obras ¿No es cierto? Entonces Esa sería La parte de protocolo Lo ideal sería Que las escuelas Puedan participar Pero vos sabes Ya estamos De receso Ahí empezamos Al receso Tampoco Los chicos Pudieron participar Durante el año Los abanderados Por esto de la pandemia Así que Nuestro Acto protocolar Es de otra manera Con otro tipo de actividad Porque justamente Cae en esta fecha De enero Que estamos De vacaciones Bueno Claudia Realmente Un excelente año Gracias por tu visita Gracias por todo Estar pronto Queremos que el año Que viene Sea mejor que este Y continúe Estas actividades Que son variadas Son muchísimas Y que también Hacen a la actividad Y a la También a la Posibilidad Y a la oportunidad De los chicos Claro Mira Cuando nosotros Hablábamos De la transmisión En vivo Justamente La queremos hacer Por el cable Porque A ver Los chicos jóvenes Y no Los tan jóvenes Tenemos acceso A las redes Al Instagram Al Facebook A Youtube Pero también Hay que pensar En la otra Franja De edades ¿No es cierto? Del adulto El adulto Por ahí Está acostumbrado A ver la tele El cable El canal De la provincia Entonces También Tenemos que tener En cuenta A esas personas Y de que puedan vivir El cumpleaños De Florencia Como si fuese Que estarían En la plaza No es cierto Pero el año Es de la virtualidad Incluso está acá Por la radio También También se podría hacer algo Sí Tomar el mismo audio Exactamente Así que estamos trabajando Ahí con Karen Kunze Fuertemente Así que esta noche Tenemos otra reunión Para ir cerrando Todo esto Porque esta semana Es muy cortita Y después Ya la semana que viene Tienes cuatro Así que estamos ahí Y por medio De la feria de artesanos Y la feria de artesanos Sí Que ya está organizada También Así que con muchas ganas Trabajando todas las áreas Deporte Cultura Turismo Hacemos ahí Nos devolvemos gentilezas Digamos Cuando turismo necesita Estamos a su disposición Y cuando Deporte O cultura O sea Esa es la manera De trabajar en equipo Y fortalecernos Como equipos de gestión Tal y cual A ver si tenemos La presencia de la gente De turismo Y pasaron Jove en acción Que pasaste vos Porque mañana viene Sebastián Setur Tienen que pasar Los consejales Si es que charlan Nosotros hoy Tendríamos que hacer la nota Si no ya Será el año que viene Si es que no son de vacaciones Así que bueno Muchísimas gracias Claudio por estos minutos Muy amables Gracias a ustedes Y desearles Un buen inicio de año Y a seguir trabajando Y a no perder La fe y la esperanza Que esto ya va a pasar Pronto va a pasar